El principal motivo por el que el IBEX 35 se encuentra claramente rezagado, en comparación con el resto de únicos europeos, no es otro que los bancos, y en particular bancos Santander. El alto peso del sector financiero en nuestro país es el culpable de que Europa se revalorice un 10-11% en lo que llevamos del año, frente a poco más del 4% en el IBEX 35. Pero sin lugar a dudas, el gran culpable no es otro que la entidad cántabra. En un muy corto plazo, lo que más me ha gustado ha sido la reacción alcista del precio tras rellenar al TIC el hueco alcista que dejó los 5,9350 euros el día que se confesaba ante el mercado, en la sesión del 3 de febrero. Por el lado, las resistencias presentó una muy importante en la zona de los aproximadamente 6,40 euros, pero la más importante y la de verdad no puede ser otra que el hueco bajista de los 6,70 euros, el gap dejado en la sesión del 9 de enero, en la que se desplomaba tras la macroampliación de capital.